Una obra disruptiva que se basó en las formas funcionales y sin artificios, pensando en la finalidad y naturaleza de los edificios como máquinas de habitar, reiteró Luis Enrique Martínez Ayala, coordinador del taller Hans Meyer, al hablar sobre uno de los arquitectos más importantes del siglo XX en México. Durante la conferencia El funcionalismo y las casas de Juan Ogorman, realizada este sábado en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, expresó que las construcciones del también muralista representan un hito y un punto de referencia en la arquitectura de todos los tiempos. Sus construcciones se basaron en buscar las formas puras y la no ornamentación, utilizando sólo lo necesario visible en sus muros desnudos sin acabados, instalaciones expuestas, columnas y puentes mínimos. Además, incorpora elementos innovadores respecto a la arquitectura de su tiempo, inspirado en el funcionalismo moderno del arquitecto teórico suizo Le Corvoisier, lo que se puede ver en la utilización de figuras como la escalera ecoloidal, que llegó a formar parte de la estética de muchas viviendas de nuestro país. Al hacer un análisis sobre la estructura de este edificio, detalló que se trabajó de manera modular, algo que hizo de forma reiterada, mostrando en ella su pasión por la geometría y las figuras octogonales, lo que sería el sello de su trabajo para la posteridad.